Hoy toca hacer... Pizza pasta mandolín, si habita ya no se piensa que cocina. Aquí tenemos estos ñoquis frescos que vamos a hacer con una salsa de queso cebreiro, con esa panceta ibérica que tiene una pinta buenísima, y luego simplemente en la salsa le vamos a echar nata, nuez moscada, pimienta negra, sal, aceite y luego cuando esté terminado un poquito de aceite de trufa. En primer lugar vamos a preparar nuestro crujiente de panceta ibérica y vamos a ponerlo en una sartén a fuego medio, se va a hacer poquito a poco hasta que quede bien crujiente. Cuando esté bien frita nuestra panceta la sacamos a un plato con un pañito. Aprovechamos la grasita y echamos la nata. Ya veis que está haciendo chup chup, vamos a desmigar el queso y a echárselo encima. Le añadimos un poquito de nuez moscada, pimienta negra recién molida y un poquito de sal. Echamos en un cazo con agua hirviendo nuestros ñoquis. No veo. Han pasado 2-3 minutos de cocción y el truco para saber que los ñoquis están bien hechos es cuando suben a la superficie, a la superficie del agua. Ahí es el momento para cogerlos y pasarlos directamente a nuestra salsa de queso cebreiro. Aquí los tenemos todos. Qué rico. Le ponemos unas hojitas de albahaca, un chorrito de aceite de trufa, un toquecito que tiene mucho sabor y aroma. Y con la panceta tal cual está así, vamos a hacerle este crujientito maravilloso. Qué le va a dar un sabor de escándalo. Pues ya lo tenemos, ¿no? Ñoquis con queso cebreiro y panceta ibérica. Pues si os ha gustado, acuérdate de dar dedito para arriba, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!